A serio, ¿el 3 llega a Junín? Eh, llegaba, ahora no llega, por servicio, por cable. Por 10 TV, claro, obvio. Por Rosario 3, Rosario 3, se ve mucho Rosario 3, ¿eh? Ah, mira, y claro, porque saben que estás vos. Habló la ministra de Educación, Adriana Cantero, con respecto al inicio de las clases, pero sin la actividad de las escuelas públicas por el paro docente. Lamentó esa decisión gremial y también se refirió a los próximos pasos. ¿Es posible un nuevo encuentro entre gremio y gobierno? Todavía no se sabe ni cuándo ni cómo. Nosotros lamentamos, por supuesto, que no se hayan iniciado las actividades y sobre todo que se haya rechazado una propuesta salarial que claramente ubica a la provincia de Santa Fe entre las mejores propuestas del país, que ha contemplado todos los criterios solicitados por las asociaciones sindicales, pero también todos los criterios que ha puesto como contexto el acta paritaria nacional. Y además, con una integralidad de la propuesta, como siempre digo, que no es sólo el 35% de aumento en el salario. Ustedes verán que no todos los sectores laborales que tienen negociaciones colectivas de trabajo han obtenido el 35% de incremento. Y este está asegurado para los docentes, pero además tienen el boleto educativo gratuito, que también es un aumento indirecto en el salario, ¿no es cierto? Prácticamente diría entre 2.200 y 4.000 pesos de efectividad en el gasto, si lo pudiéramos llamar así, según sea un transporte urbano o un transporte rural. Pero el diálogo siempre está abierto, porque nosotros pensamos que el diálogo, la conversación, es el modo de tratar de resolver las disidencias. Y nuestra voluntad de diálogo ha estado manifiesta todo este tiempo. Adelantamos el diálogo paritario un mes y medio antes del inicio de clases. Y además en el acta paritaria dejamos abiertas las mesas técnicas. Es decir que esa voluntad está ratificada y expresada además por escrito. Bueno, seguramente esta semana estaremos agotando desde el ministerio y desde el gobierno provincial todas las instancias para poder ver cómo salimos de esta conflictividad, incluyendo la posibilidad de apelar a los ámbitos de negociación que la ley paritaria prevé como la Comisión Federal.